Mi nombre es Kenneth Figuera, tengo 19 años, pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales en Cicodermia Industrial. Cojo el evento de 800 metros y para mí es un placer acercar a la Universidad de Puerto Cicodermia Cicodermia Cicodermia, ya que les he hecho los primeros en darme la oportunidad de coger para ellos y vendarme ese privilegio desde hace dos años con ellos. Y es un placer, ya que los veo como un símbolo, veo la mascota de lobos como un símbolo para mí, les he empezado con un lobo y más enfrentando a mi universidad en mi cuerpo. Estoy bien encantado y bien agradecido con esta universidad y bien feliz de ser parte de la manada de lobo.